Hoy los esperamos en La Pica para Medigo Vélez Un abrazo fuerte maestro Con eso, saludos para ustedes Y te canta, cero Sentimiento genial Para ti, Wilder Ross Como dice, el río de producciones El río se rima, con las cargas palmitas arriba Y como suena, Gonzalo Bangu Amor, amor, por donde andarás Déjase a mi corazón Amor, amor, por donde andarás Déjase a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Oye mi amor, vamos por ahí Oye Melissa, la gente de Lima Salud, salud Para Cumbia Flow Internacional Por todo, todo el Perú Dime dónde andarás Dime dónde andarás Que por tu amor, voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor ¿Dónde está la gente de Marzalera? ¿Dónde está la gente de Marzalera? ¿Dónde está la gente de Marzalera? Levánteme las chinas, arriba Arriba los chederos Oye Melissa Salud, salud Oye que rico Huila Rojas Ya viene Chicharrona Sa, y sa, y sa, y sa, y sa Con su rico pote Para mi hija Daniela Con mucho cariño Salud Y esta vista Amor, amor ¿Por dónde andarás? Donde casi a mi corazón Amor, amor ¿Por dónde andarás? Donde casi a mi corazón Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Suena la cumbia San Juanera De sentimiento genial Para mis amigos es Cumbia, cumbia, cumbia Para mi amor es Tessy Suena Ingrid Dime Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Dime dónde andarás Que por tu amor voy a morir Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Por un caminito yo andaré A ver si me encuentro con mi amor Oye Vélez Sentimiento genial para ti Baila la voz a lo Para la gente de Ecuador La gente de Lima Mucho cariño Y mi cartiana Salud Gracias Y mi cartiana Cuinta herrada Se ven producciones La gente hermosa de todo el Perú Sentimiento Amazonense Gracias De la mano con sentimiento Genial Si señor Y cumbia flow Está sonando para ustedes Para todos nuestros amigos Está sonando Amigos Está sonando